El mundo con una mano en la cabeza, con una mano en la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empiezo a manejar Suavecito y para abajo, para abajo, para abajo Suavecito y para arriba, para arriba Para arriba, para arriba, para arriba Bomba! Un movimiento sexual Un movimiento sexy, un movimiento sexy La próxima cantora es que mi capa de un lado ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 Un movimiento sexy Y ahora empieza a pelear Suavecito para abajo Para abajo Para arriba Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para arriba Suavecito para abajo Suavecito para arriba Y hoy en día